La llamada Cristian, Cristian, ¿qué torta le vamos a regalar a Helen? Bueno, no sé, tal vez la señora sí es que está... A ver, si está viendo a Helen A ver, Helen, ¿cuándo viene? Se emocionó Helen, se cortó la llamada ¿Se cortó? ¡Lorenza! ¡Un poquito más fuerte! Bueno, ¿tenemos un llamado? ¿Tenemos algún llamado? ¡Aló, Rosmery! ¡Hola, hola! ¡Hola, Rosmery! ¡Hola, Rosmery! ¡Ah, se cortó, se cortó la... Me parece que no, me parece que hay una dificultad con la comunicación Vamos con una llamadita al aire Claro que si el público quiere participar ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! Ahí está Tiene que ser un tí Tiene que ser un tí ¡Aló, tigre! ¡Aló, buenas noches! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! Por favor, Oscar, ahí, si sonó el teléfono Por favor, pincha, pincha, muchacho, pincha Bueno, ahí está Lorenza Ya la producción se comunicó nuevamente con la persona del interior Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Aló, ¿aló? Aló, 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 aló Ok, muchas gracias producción Aló, aló, aló No pasa nada ¿Qué pasó, bubis? Se anda cortando el llamado telefónico, se anda cortando. ¡Hola, Lorenza! No, no, no les creo nada, no, no, no les creo nada, no. Me dice la producción, ya, ya está la llamada, no, ya no les creo nada. ¿Qué opinas? ¿Del manual? ¿Qué opinas? ¡Ay, eso es sensible! Hay tantos mentirosos por ahí que engañan así. ¡Ay, no! ¡Lorenza, querés llevarte algo a la casa hoy! Solo esperando, ¿qué es lo que va a desayunar usted? ¡Epa! Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Levanta a ti? Sí, teléfono para ti. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién me habla? Mi corno, pues no, no sigo.